Seguimos en esta expo de los pueblos indígenas organizado por la CDI y estamos con Alma, ella vive aquí en México y está visitando este stand de Yucatán. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención Alma? Bueno, a mí me encanta esto, me gusta todo lo que es mío, de mi país y lo que más me gustan son los cinturones, las blusas, todas las sandalias, o sea, yo lo amo, me encanta. ¿Esta es la primera vez que visitas la expo o en años anteriores ya habías venido? No, y cada año vengo, cada vez que viene la expo yo trato de apoyar y de comprar algo y de venir. Pues Alma, muchísimas gracias, esperemos que te lleves muchos productos de Yucatán y que estés muy a gusto y que puedas decirle a otras personas que están hechos orgullosamente por mujeres indígenas que luchan día a día, aparte de sacar adelante a su familia también, de sobresalir pues de manera empresarial y esto está siendo por el apoyo de la CDI. Claro que sí, vengan y apoyen y la verdad es un orgullo poder comprar y poder apoyar a estas personas que sabemos que dan todo su amor y su dedicación en toda la realización de todo este producto. Pues muchísimas gracias Alma y a disfrutar de lo que México produce. Claro que sí, hasta luego, bye bye.